Jueves ya la temperatura en 20 grados, le comentábamos desde inicios de semana que iba a sentirse este descenso en la temperatura a lo largo de esta semana debido al paso del frente frío número uno de la temporada, así que ya se hace presente, tenemos los 20 grados aquí en el centro de la ciudad, pero hay municipios con temperaturas más bajitas, acompáñenme a conocer, viento a 11 kilómetros por hora, la humedad con el 83% y la presión atmosférica reporta 1023 milibares, lo que le platicaba, las temperaturas aún más bajas en algunos sectores, García por ejemplo con 17 grados, nos vamos con 18 grados, hasta Santa Catarina y San Pedro, los 18 también reportándose en el municipio de Cadeita, Juárez y Santiago, y temperaturas en 19 esta mañana en Escobedo, San Nicolás, Apodaca y Guadalupe, para el transcurso de esta jornada se pronostica un cielo despejado, no hay pronóstico de precipitación, la temperatura máxima llegará a los 28 grados y se espera que a las 10 de la noche el termómetro esté rondando en un valor de 21 grados, los próximos días que es lo que nos espera, seguimos con temperaturas frescas al amanecer, 17 grados, viernes, sábado, domingo y lunes poco a poco, conforme ven avanzando los días de la semana o del fin de semana en este caso, nos llegará algo de nubosidad, sin embargo, el pronóstico de precipitación ya no aparece, hay un sistema de alta presión dominando en el noreste del territorio nacional, tenemos temperaturas máximas para los próximos días, 29 grados, viernes, sábado, el domingo 28 grados y el lunes espera una máxima de 27 grados, continuamos con la imagen de radar, se formó la tormenta tropical Orlen, que se espera que este fenómeno llegue a alcanzar categoría de huracán, es importante mencionar, se forma al sur de Jalisco y Colima, este fenómeno estará avanzando paralelo a la costa occidental de nuestro país, aportando mucha lluvia desde Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, y se espera, impacte esta tormenta tropical, como tormenta tropical, sí llegará a intensificarse, pero se espera que impacte como tormenta tropical en Sinaloa, esto para inicios de la siguiente semana, este fin de semana estará tomando fuerza, generando mucha lluvia, mucha inestabilidad en los estados ya mencionados, mientras tanto el frente frío número uno de la temporada deja de afectar el territorio nacional, pero se queda el evento norte, este evento norte reporta rachas de vientos de 60 kilómetros por hora para el Istmo y Golfo de Tehuantepec, además de la península de Yucatán, además de provocar todavía precipitaciones y olas de hasta dos metros de altura, aquí podemos ver justamente la tormenta tropical Orlen, cómo va a ir avanzando hacia el estado de Sinaloa, pasa paralelo a las costas del occidente de la República, su ubicación actual es a 470 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y su movimiento es hacia el oeste, noroeste, a 20 kilómetros por hora, las rachas de vientos que reportan son de hasta 80 kilómetros.